¿Cuánta plata está debiendo Bucaramanga hoy? 250 mil y todo lo que ha pagado la ciudadanía este año ha sido para pagar lo que nos dejaron del 14 y del 15. ¿Y cuánto es el presupuesto de la ciudad? El presupuesto total son 812 mil millones, pero ahí incluye lo que son las transferencias que vienen con destinación específica, que es salud, educación y saneamiento básico. Nos quedan 230 mil millones de pesos para inversión y se deben 350 mil. Está en un lío, alcalde. ¿Por eso? Está en un lío. Pero mire, aquí tenemos ya la solución del lío. Diagnóstico de la real situación y perspectiva del municipio de Bucaramanga por Mauricio Cabrera Galvis. ¿Y la sugerencia que le hacen ellos es...? Que nos vamos a la ley 550. Bueno, yo pienso que esa es una noticia muy importante. Declarar en quiebra el municipio de Bucaramanga. Situación complicada, Nelson, la que tienen aquí en la ciudad. Alcalde, y sobre esa base de la declaratoria de quiebra, entonces, ¿cuál es el paso que viene en estos momentos para la ciudad? ¿José Manuel es usted? No, yo. José Manuel está aquí. Nelson Cipagauta es nuestro director de noticias en Santander. Alcalde, ¿qué viene con toda esta situación? En este momento, ¿el paso a seguir? No, el paso a seguir es aportarle al ministerio lo que nos pidió. ¿Qué nos pidió? Ayer me llegó esto del Ministerio de Hacienda, que es los pasos a seguir, ley 550 en las entidades territoriales de centralidad del nivel territorial. Hay que llenar este formulario. Llenado el formulario y aportando los documentos que piden aquí, se va para la Dirección Nacional de Crédito Público, que depende del Ministerio de Hacienda, de la doctora Ana Lucía. Y ella estudia en eso y a los ocho días nos dicta la resolución de intervención. Gracias.